¡Aquí! ¡Aquí! Hay que ver que aquí... Está lloviendo en el escenario ¿Qué? Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de estos de los que grabamos inmediatamente luego de que está ocurriendo la noticia y es que como muchos de ustedes sabrán en este momento la familia Jukilov se encuentra de gira, precisamente se encuentran en Concepción, Chile, donde en muy pocas horas iban a llevar a cabo un show, les digo esto porque debido a condiciones del clima ha ocurrido un accidente con el escenario, así que ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se cancela o no el show? ¿Cómo se vive el ambiente según nos cuentan los chicos afuera del venue? Esto, las reacciones de los chicos y más a continuación en este video Espero que la estén pasando, increíble, gracias por acompañarme en un video más de noticias súper rápidas, mi nombre es José por si no me conocen y pues bueno, acá estamos siempre informándoles de todo lo que está ocurriendo en el mundo de las redes sociales para que se suscriban y siempre puedan estar al tanto de toda la información Vamos a iniciar rápidamente a ponernos en contexto, como ustedes saben los chicos se encuentran en este momento en plena gira de conciertos en su tour 1313 donde cuando Dios Pantoja y Kimberly Loaiza pues han estado interpretando varias de sus canciones, ya fuimos al show que de hecho hay un video acá en el canal, pero pues bueno, justamente hace unas horas los chicos arribaron a Chile y luego se trasladaron a Concepción a esta ciudad, donde iba a llevarse a cabo el primer show de Chile, por ahí estuvieron compartiendo varias historias, pasándola viendo, disfrutando en parques y hasta realizando Tik Toks, al pasar las horas ya un poco más tarde en la noche personas empezaron a acercarse al hotel en donde se encontraban Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, donde ellos se tomaron el tiempo para saludarlos desde su ventana incluso hasta pusieron aquí May a saludar a todos los fans y autos que se estaban incluso deteniendo para poder tratar de ver a los chicos que se encontraban en su habitación, justamente preparándose para hoy, que se iba a llevar a cabo el concierto en esta ciudad de Chile así que bueno, para irnos poniendo un poco más en contexto, como les digo, es en Concepción que por cierto, si hay alguien de Chile de esta zona viendo el video, vayan a comentar aquí abajito repórtense, y pues bueno, en esta zona llamada Concepción, se encuentra este venue o lugar de eventos llamado Espacio Marina Talcahuano es un centro de eventos y recreación de la región del Bio Bio, que conjuga una moderna infraestructura diseñada con altos estándares arquitectónicos amplios exteriores, con áreas verdes destinadas al esparcimiento y el uso de la tecnología audiovisual de vanguardia todo lo anterior dispuesto para realizar actividades de diversa índole como seminarios, congresos, ferias recitales, cumpleaños, matrimonios entre otros. Justamente en la página de donde se vendían los boletos esta iba a ser la distribución del escenario y es que iba a ser al aire libre justamente como decía la descripción de la página, no solo tiene como salones para realizar eventos, sino también como grandes áreas verdes en una de estas es donde se había puesto el escenario y todos los asientos hacia el frente justo para poder disfrutar de este show. Por ahí por internet estuve buscando algunos videos de como se veía ya en acción un poco el escenario en esta zona y esto es parte de lo que he encontrado de como quizás se iba a ver un poco el concierto esta noche del Tour 1313 de Jukilop. Pues bueno, evidentemente la situación climatológica no estaba siendo favorecida y es que justo me dio la tarea de buscar el clima de esta zona y como pueden ver si está bastante afectado de hecho en este momento estaban en 11 grados centígrados bastante frío y pues como pueden ver en la imagen se puede ver que todos estos días va a estar lloviendo y pues sí, se iba a mantener una temperatura bastante, bastante fuerte fría y principalmente con una humedad del 100%, lo que hace todavía la situación un poco más difícil y más complicada. A pesar de la situación los chicos estuvieron haciendo soundcheck pero antes de hablar de todo este tema se puede ver un video de los chicos en su micro donde se puede ver incluso en este momento como estaba la situación climatológica bastante pesada. ¡Quim! ¡Cuidado con la rueda! ¡Cuidado con la rueda! ¡Hija! ¡Cuidado con la rueda! ¡Quim! Pues bueno, retomando un poco más del concierto Los chicos a pesar del clima salieron al escenario a realizar el respectivo soundcheck Que es como la prueba de sonido, donde prueban los instrumentos, los audiovisuales, el sonido, los micrófonos Y los chicos estuvieron mostrando que ya desde ese momento estaba lloviendo bastante fuerte Y que no solo eso, el agua también se estaba metiendo bastante al escenario Desde ese momento, tanto Juan de Dios como Kimberly se empezaron a preocupar bastante Y empezaron a tomar la premisa de que quizá podían cancelar el show De hecho, decidieron hacer una encuesta en sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores que era lo mejor Horas más adelante, los chicos indican que ya se empezaron a listar Cuenta que el maquillista de Kimberly no pudo llegar debido a la situación climatológica La verdad, nosotros no sabemos qué hacer, nosotros en esta posición queremos hacer lo que ustedes quieran Porque nosotros, de cierta manera, somos los menos afectados porque el escenario tiene techo Entonces no nos vamos a mojar, pero pues nuestra gente sí Bueno, sí nos vamos a mojar porque sí, la lluvia está hacia el escenario ¿Qué dijiste? Que el escenario ahorita, con la lluvia se puso en el estable y que los carabineros decían A ver, vamos a ver si el escenario No, pero... Y en este momento es cuando empieza a aumentar el drama, cuando los chicos se empiezan a preocupar Llega el manager de Juan y Kim a explicarle la situación y lo que se está viviendo en las afueras de este venue Y justo es en este momento cuando les indican que se cayó el escenario Y que rápidamente deben de evacuar el lugar, pues las personas se pueden enfadar un poco Porque obviamente se tiene que cancelar de alguna forma el show debido al clima Y obviamente que esto ha traído fallos en la estructura donde se iba a llevar a cabo el show Se cayó el escenario ¿Qué? Se cayó todo, está todo pelado No, 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 ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Y la gente ahora se va a enojar y ahora ustedes tienen que irse ¿Por qué? Se van a enojar Se cayó el escenario Se cayó el escenario No mames, güey, no No me digas eso, güey Bueno, ya... Necesito fotos de eso porque yo tengo que mostrarlo en la red A ver, a ver Todos recogiendo todo rápido Dile a Dan, güey ¿Cómo? Se cayó el escenario por la lluvia, se puso inestable Sí, se cayó El techo de ativo está así a la vez, güey ¿Qué? Y me lo llevo de una vez a la camioneta Hay que guardar todo Y me dicen que de emergencia nos tenemos que ir porque la gente se va a enojar Y no sabemos qué pueda pasar Pues bueno, en este momento es cuando deciden evacuar a los chicos Probablemente en este momento ya se están retirando y apartando del lugar Las últimas historias que mostró Juan de Dios Pantoja son las siguientes Donde se ve un poco ya el escenario que empieza a destruirse debido al clima Voy a agarrar tu celular, ¿sabes? Sí, está O sea, se rompió literal Se rompió el stage No podemos dar el concierto así Pues... Puta Qué cabrón Así que pues bueno amigos Esto es lo que está sucediendo en este momento En esta ciudad chilena Donde en esta noche se iba a llevar a cabo El show 1313 de Juan y Kim Me encantaría que ustedes vayan a dejar aquí abajito sus comentarios Qué opinan de todo lo que está sucediendo Entendemos perfectamente que es algo Que se sale de las manos No solo de los artistas Sino también de la producción Y ustedes iban a ir al show Y estaban ahí Y saben cómo se estaba viviendo en estos momentos Pues lo del clima y toda la situación Vayan a comentar aquí abajito Para que podamos estar más enterados De todo lo que estaba sucediendo Y pues bueno Esta es toda la información Que tenemos hasta este momento De lo que ocurre en esta ciudad chilena Un abrazo a todos nuestros amigos chilenos Y a todos en general Desde donde me estén viendo Gracias por ver el video Espero que hayan quedado súper informados Y ya saben que nos vemos muy 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 pronto En un próximo video ¡Gracias!